Concejal Alex Elibora, bueno, una nueva Asunción aquí en José C. Paz. Se vienen cuatro años nuevos al frente de una banca. ¿Cómo pensás que va a ser ahora la discusión en el recinto con estas nuevas caras? Bueno, muy contento primero, muy orgulloso de volver a jurar, de haber encabezado una lista nuevamente. Agradecerle primero a Ezequiel Pasos por haberme dado la confianza y la oportunidad de estar hoy acá jurando y por todo el esfuerzo que hizo durante la campaña. Y sobre todo también a los vecinos que nos dieron su confianza otra vez, como en todas las elecciones. Y creo que va a ser un consejo muy variado. Va a haber muchas alternativas, muchos partidos políticos, diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. Esperemos que los que fueron votados como oposición sean oposición. Y que podamos tratar de proponer cosas superadoras cuando no estamos de acuerdo en algunos proyectos que se presenten. Y creo que lo más importante es que José C. Paz empiece a ser un lugar más eficiente, que sea más moderno, que sea más accesible para los vecinos, que los servicios que brinda sean mejores. Y que sobre todo sea más limpio y sobre todo más seguro, que es lo que necesita la gente. Recién el Intendente habló sobre el tema de las cloacas. Dijo que él firmó convenios con todos los gobiernos. Sin embargo, nunca le bajaron ese dinero para poder realizar las obras. ¿Crees que esta autocrítica también llega un poco tarde, sabiendo que Milei habló de recortar todo el tema de las obras públicas? Y puede ser, tarde es. La gente de José C. Paz estamos en el 2023 y sigue sin cloacas y sin agua corriente. Parece increíble que estemos discutiendo esto, estando a 30 kilómetros de la capital, donde todos nuestros vecinos cuentan con esos servicios. Y no solo es el crecimiento y el desarrollo que implica más gente en la construcción o que se hagan edificios, sino que también es una cuestión de salud. Hay muchos chicos que están tomando agua contaminada de pozo, tienen problemas en la piel, tienen problemas respiratorios. Y hacer un pozo de agua sale una fortuna hoy, cuando ya no te da el pozo o se te quema la bomba, es un problema para cualquier familia. Así que creo que es un servicio esencial y que ya debería haberse cumplido con esto. Es una deuda histórica que tienen todos los gobiernos que pasaron con los vecinos de José C. Paz. Y hasta el día de hoy lo seguimos esperando y esperemos que se pueda resolver, porque es más una cuestión de salud y de desarrollo que otra cosa. Por otro lado, ¿cómo te imaginás que van a ser estos cuatro años con Milei al frente? ¿Y qué posición van a tomar ustedes desde la banca? Y la verdad, es todo desconocido lo que viene. Porque en campaña se dijo una cosa, luego de que fue electo empezó a dar vueltas con alguna de sus decisiones. Esperamos ver qué va a decir hoy. Nosotros desde el lugar que nos dio la gente, que es de oposición, vamos a apoyar a este gobierno porque queremos que le vaya bien, queremos que a la gente le vaya mejor, que saque este país adelante. Pero esperamos que sea de esa forma y que las decisiones que se tomen sean en beneficio de la gente y que el remedio no sea peor que la enfermedad. ¿Cómo va a quedar el bloque de juntos conformado? ¿Va a seguir unido? ¿Va a haber discusiones para ver cómo se plantean de acá en adelante? No, el bloque está unido. Quedamos cinco concejales ahora. Está todo ordenado. Están todas las fuerzas que tienen que estar. A pesar de que no hayan entrado concejales, de las otras fuerzas siguen trabajando junto con nosotros. Así que contento por eso y esperando que esto crezca. Porque el sueño que tenemos de cambiar José Cepa sigue. Y tenemos la gente, tenemos el equipo. Tenemos una base sólida para poder trabajar. Y tenemos las ganas sobre todo para trabajar. ¿Algo para decirle a los vecinos en estos próximos años? Primero, muchas gracias. Gracias a los que nos apoyaron. Gracias a los que no también por haber participado. Si bien las cosas este año no salieron como esperábamos, creo que tienen que estar tranquilos de que seguimos teniendo las fuerzas, seguimos teniendo las ganas. Como dije antes, somos la oposición más grande que hay en José Cepa, que existió durante toda la historia de José Cepa y que más se mantuvo en el tiempo. Pero queremos dejar de ser oposición y ese es nuestro desafío para los próximos cuatro años. Poder llegar al gobierno y poder cambiar la realidad de José Cepa.